Música Yo a los 17 años no tenía donde vivir, ¿verdad? Arrendábamos con mi marido y tenía dos hijas y arrendábamos. Entonces no iban a pedir para que los fuéramos porque no habíamos pagado el arriendo. Y de ahí nos fuimos a una toma, ¿verdad? Y vi las necesidades, ¿no es cierto?, que eran fuertes para la situación en que estábamos viviendo. Y nos fuimos a vivir en una toma en los años 80, más o menos 81. Y de ahí nació el ser dirigente de organizarnos para poder sacar adelante nuestra casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque iban muchas veces a la municipalidad a pedir ayuda, que se yo, y en forma única no te dan soluciones. Te dicen, no, venga después, venga mañana, venga pasado. En cambio, entendí de que a tener una organización y a ser más personas, podíamos hacer más presión y nos podían tomar en cuenta. Y eso, no es cierto, me conllevó a seguir luchando por campamento, de verdad, para que la gente viva digna y que tengamos un derecho. Porque yo creo que el derecho a la vivienda es de todos. Todos tenemos derecho a un pedacito de tierra como chileno. Entonces, y vivir donde tú quieres vivir, no donde te elijan donde vivir. Porque antiguamente te tomaban de un lado y te tiraban a otro. En donde unas viviendas que eran de 28, 34 metros cuadrados, en donde vivían familias hacinadas. Y eso no puede ser. Entonces, yo lucho por eso, por esa política. Que la gente tiene que elegir donde vivir, no donde te coloquen donde vivir. Los hitos más importantes es que la familia tenga su casa y que tenga su educación, que tenga su estudio. Yo creo que son los hitos más importantes, no es cierto, que una familia tenga su vivienda y que tenga su educación. No es cierto, yo venía de una experiencia de atrás dura, fuerte. Entonces, yo no quería que esta familia pasara lo mismo, que tuviera su lugar donde vivir. Entonces, lo que más implanté fue la educación. Y por eso decidimos, con un grupo de vecinos, porque tú como dirigente no eres nada si no tienes una asamblea que te apoye. Yo creo que por ahí parte. El buen dirigente, no es cierto, tiene que deberse a su asamblea. Entonces, decidimos, no es cierto, oye, pucha, mira, ¿sabes qué? Implantemos una biblioteca. Cosa de que los niños tengan, porque no teníamos luz, no teníamos agua, no teníamos nada. Entonces, bueno, los libros, implantemos la escuelita de verano. ¿Cómo hacemos la escuelita de verano? Algunas mamás trabajaban y no tenían dónde ir a dejar a sus hijos. Entonces, nosotros en la sede, no es cierto, pusimos un grupo de mamás, cuidemos de los niños. Entonces, empecemos a cuidar los niños de los vecinos. Así que implantamos la escuelita de verano, cosa que las mamás fueran a dejar a sus hijos a la sede y ellas pudieran ir a trabajar tranquilas. Y nosotros, no es cierto, un grupo de mamás, los dedicábamos a él, a esos niños. Primero, sin ningún fin de lucro. No cobrábamos nada, sino que era por ayudar a la comunidad. Y empezamos, no es cierto, a juntar libros y cosas de cuentos para poder entretener a los niños, porque tampoco no teníamos experiencia solamente con los hijos nuestros. Entonces, ya, oye, mira, pasemos el libro de cuentos a los niños, qué sé yo. Por ahí nos empezamos a conseguir un juguete. ¿Y a cómo le ponemos? Pongámosle biblioteca. Y así empezamos. La gran barrera de nosotros los dirigentes son las autoridades. Muchas veces no nos escuchan o nos dan promesas falsas, ¿no es cierto? Y no todos, ¿me entiendes? Pero sí, muchas puertas se nos cierran, ¿verdad? En qué sentido, que decir, vamos a hacerlo, no lo hacen. Y nosotros llevamos, porque nosotros somos las caras visibles, ¿no es cierto? Los dirigentes, no tan solo de las tomas, sino que en general somos las caras visibles de las comunidades, ¿verdad? Entonces, todo lo que a nosotros nos transmiten, nosotros lo transmitimos en nuestra comunidad. Y cuando a nosotros nos dicen, no sé, oye, hoy día vamos a regularizar Manuel Bustó, ¿no es cierto? Y después pasó el año y no pasó nada. Entonces, la gente no te cree. Entonces, por eso hoy día es tan difícil, ¿no es cierto?, buscar nuevos dirigentes. Porque se ha perdido la confianza. ¿Por qué? Porque las mismas autoridades han tenido la culpa que se pierdan las confianzas. Entonces, yo creo que igual tenemos que darnos una oportunidad, ¿verdad? No tampoco, por eso los vamos a juzgar abiertamente, pero sí tiene que haber, ¿no es cierto?, una oportunidad tanto como para las autoridades, ¿no es cierto?, para que podamos dialogar. Y cuando se tomen acuerdos, ¿no es cierto?, como país o como ciudad, que también nosotros los dirigentes estemos ahí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque somos nosotros los que vivimos ahí. Nosotros somos los que vivimos día a día. Nosotros conocemos a la Juanita, conocemos a la Rosita, conocemos al Pedrito. Y los conocemos de fondo, los conocemos de abajo, desde la familia. Yo creo que la mujer sí tiene que empoderarse, que tiene que seguir, que tiene que luchar por lo que quiere, no sé, en el colegio, no sé, empoderarse más en las poblaciones. Y yo invito a la mujer a que se empodere más, ¿no es cierto?, ser dirigente, que es una carrera ingrata, pero muy linda. Yo te digo que es muy bonita, es cosa de tomarle el gustito nomás y te lleva y te va a ir solita. Te enseña mucho, te hace crecer, tanto como persona, como mujer, te hace crecer mucho. Te enseña mucho, te hace crecer mucho.